El alcalde de los granadinos pidió mantener hoy más que nunca la unidad de todos los sectores para llegar fortalecidos a la consulta popular que se espera se pueda dar el próximo 5 de noviembre. Vamos a seguir dando esta lucha porque queremos llegar hasta el final y con la ayuda de Dios, con la ayuda del pueblo y con la ayuda de todas las personas que se unan a este gran propósito llegaremos el 5 de noviembre para que demos nuestro voto allí de confianza por algo que realmente queremos luchar. Necesitamos que todos ustedes se comprometan y que todos salgamos. La consulta sigue viva. 5 de noviembre continuamos haciéndola la tarea. El burgo maestre de los granadinos dijo que debemos no atacar y agradecer la vinculación de dirigentes políticos que siempre se han manifestado y acompañado desde sus posiciones la defensa de Granada y la región del Ariari. Yo pienso que siempre se han manifestado. Hemos observado la lucha también, por ejemplo, de nuestra senadora Marixa, del doctor Ángelo Villamil en la Cámara. Hemos observado también la lucha de los honorables diputados allí en la Asamblea donde incluso nos acompañaron aquí en Granada. Hemos observado también la voluntad política del Consejo Municipal. Todos han estado comprometidos. Cada uno de su ámbito. Yo pido para ellos también esa benevolencia y también ese respeto. Cada uno de ellos está haciendo un trabajo importante y también lo necesitamos porque vamos a hacer ese lobby importante ante el Ministro de Hacienda y voy a tener que hacerme también acompañar de todos ellos, de la fuerza de todos ellos y la manifestación también decidida de la Asamblea Departamental, así como lo hizo el Consejo Municipal para llevar todos esos muy buenos propósitos y todas esas gestiones aunadas, todos comprometidos con el mismo ideal para que el Gobierno Nacional definitivamente destine los recursos. Entonces, aquí se trata de trabajar en equipo. El alcalde agregó que tiene confianza en las gestiones que se realizan para que el Gobierno Nacional aporte los recursos y se logre la consulta popular que todos esperan en Granada. Aquí no queremos echarle el agua sucia a nadie porque aquí todos venimos es a trabajar y obviamente pues yo sé que el Gobierno Nacional será muy inteligente a la hora de decidir y definir los recursos para que se lleve a cabo la consulta. Además, que Wilson, aquí es importante analizar que vamos a hacer el modelo a nivel nacional porque lo que se decía era que no iban a haber recursos por ser una consulta local, por ser una consulta municipal y que por ende el municipio debía asumir esos costos. El mismo Ministerio hace poco en un periódico de orden nacional dijo no hemos dicho que no tenemos la competencia de asumir las consultas populares, no hemos dicho que no las vamos a financiar. Lo que dijimos era que no había presupuesto en este momento, entonces lo que queremos es que definitivamente se nos dé una solución, pero ya.